La propia Consuelo Duval compartió una foto en la que aparece usando un tanque de oxígeno para poder respirar, foto tomada de web porque Consuelo Duval aparece en una fotografía usando oxígeno, fue la pregunta que se hicieron sus seguidores luego de ver la foto que compartió la actriz en su cuente de Instagram. De acuerdo con debate, Duval se encuentra en Bolivia, y tuvo que recurrir a usar oxígeno, pero no porque se haya sentido mal, sino todo lo contrario. Los seguidores de la Comediante se alarmaron luego de ver su publicación donde aparece usando un tanque de oxígeno. De acuerdo a algunos reportes de prensa, Consuelo Duval aclaró que los médicos le dieron el oxígeno para evitar mareos provocados por la altura, ya que visitó la capital de Bolivia, y la altitud no es muy favorecedora cuando realizas espectáculos. Consuelo Duval recibió decenas de comentarios de sus seguidores quienes le mostraron su preocupación con acento agudo n.nl. Consuelo Duval